Bueno, hablábamos del robo piraña, muy temprano en la mañana, estas imágenes que se viralizaron en las redes sociales el fin de semana. Estamos con un móvil, vamos a ver cuál es la respuesta de la comisaría. Luisito, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Lourdes? ¿Qué tal? Sí, la verdad que sorprendió a todos esto, ¿no? Lo que pasó el fin de semana, ahí en calle Alberti Las Piedras, donde un joven fue, como se ve en el video, fue atacado por más de 15 sujetos y le terminan robando el celular, además de propinarle algunos golpes, ¿no? Bueno, este joven hizo la denuncia aquí en la comisaría segunda, estamos con el jefe de esta dependencia policial en calle Buenos Aires al 400, el comisario principal, Rupert Figueroa, que es el jefe de esta comisaría. ¿Cómo le va? Buen día, comisario. Buenos días. Sí, efectivamente, en el día de ayer a las horas 07, se recepcionó en esta dependencia policial una denuncia donde una persona del sexo masculino manifestó que en circunstancia que caminaba por calle Las Piedras y Alberti, fue interceptado por 15 sujetos, quienes lo agredieron físicamente y le despojaron de su teléfono celular. ¿Pudo reconocer a alguno de estas personas o, a ver, él iba caminando y salieron de la nada y lo atacaron? Bueno, conforme al relato del denunciante, no lo identifica, él manifiesta que fue interceptado por estos sujetos, quienes lo agredieron en forma física y le sustrajeron su teléfono celular. Comisario, ¿primera vez que recibe una denuncia de este tipo usted acá? Sí, efectivamente, primera denuncia que tenemos de esta modalidad. Tenemos que mencionar que estamos trabajando todos los fines de semana, el centro de operaciones policiales de la regional capital organiza diferentes órdenes de servicio para prevenir toda clase de delito, en este caso modalidad escruche, y también hay órdenes de servicio modalidad piránea. Pero, más que nada, esta orden de servicio está destinada a los robos cuando las personas se movilizan en una moto, son atacadas por varios sujetos que también se movilizan en motovehículos, quienes lo interceptan y mediante amenazas le quitan sus motos. En este caso, bueno, los sujetos se movilizaban de a pie y conforme a lo narrado por el denunciante, el mismo fue agredido, le sustrajeron el teléfono para posteriormente los mismos darse a la fuga a la veloz carrera. ¿Las víctimas fueron uno o dos? ¿Estos sujetos serían ladrones, serían delincuentes o serían ocasionales, personas, amigos, grupos de amigos que pasaron y vieron a alguien que venía solo y lo atacaron? Bueno, todas esas cuestiones son materia de investigación, estamos trabajando, ya de una vez que se recesionó la denuncia, ya se le puso en conocimiento al Ministerio Público Fiscal y estamos trabajando para solicitar medidas judiciales y poder lograr el esclarecimiento del hecho. ¿Se podría ver alguno con claridad en el video? ¿Están analizando el video? Todo ese material se está analizando y, bueno, se está trabajando, se están haciendo averiguaciones, relevamiento de cámaras y todas estas cuestiones están siendo comunicadas oportunamente a la Unidad Fiscal Interviniente. Lourdes, ¿quiere hacer alguna consulta? El comisario te está escuchando. Comisario, buen día, ¿cómo le va? Hay muchas cámaras en la zona. Sí, buen día. Buen día. Estas imágenes llegaron por otro vecino que iba caminando por la calle con su celular, filmó y subió a las redes sociales. Digo, para llevar tranquilidad a la sociedad en general, ¿hay cámaras oficiales del gobierno instaladas en las calles tucumanas? ¿Funcionan esas cámaras? Sí, efectivamente, como le dije a su compañero, estamos trabajando, haciendo un relevamiento de cámaras porque existen cámaras en diferentes puntos, algunas que son pertenecientes al gobierno y otras pertenecerían a vecinos de la zona. Claro. Así que, bueno, de alguna manera estamos haciendo un relevamiento para poder ubicar o obtener algún material fílmico. Por supuesto, creo que el material fílmico sería lo esencial en esto. Eran casi 20 personas caminando. ¿Alguna cámara lo habrá tomado? ¿Fueron una víctima o dos víctimas? No, en este caso sería una víctima. Una persona del sexo masculino que radicó la denuncia aquí en la comisaría. Comisario, lo vamos a aprovechar, que tenemos la comisaría de fondo atrás de ustedes. Y había trascendido que había posibles problemas edilicios. Entonces, ¿esto es real o no es real en la comisaría, Diego? Sí, efectivamente estamos teniendo algunos desperfectos edilicios en la dependencia. Hay un proyecto de inicio de obra en la comisaría seccional segunda que será plasmado, si Dios quiere, a la brevedad. En este caso se trasladaría a la comisaría a otro lugar para que se inicien las obras en este sector. Perfecto. ¿Ya hay una fecha de eso o todavía no? Estamos esperando que nos notifiquen de la fecha, pero ya está el proyecto, el expediente iniciado. Comisario, por otro lado, siempre ustedes van armando un mapa del delito de acuerdo al tipo de robos. Recién decía que esta modalidad no es común. ¿Cómo está en general Barrio Sur, la zona en la que ustedes están trabajando con respecto a materia de robos este último tiempo? ¿Y cuál es la modalidad más frecuente? Bueno, sí, como le decía su compañero, nosotros a través del Departamento de Operaciones Policiales de la Policía, se organizan diferentes órdenes de servicio para contrarrestar toda clase de delitos. Modalidad, en este caso, robos, modalidad arrebato, modalidad escruche, y también tenemos orden de servicio que se dispone para el robo modalidad piránea. Sí, sí. ¿Y cuál es la...? Se trabaja, como usted dice, conforme al mapa del delito y ahí se trasladan los recursos para las zonas más calientes que nosotros vamos considerando semana a semana. ¿Y cuál es la modalidad más común de robo que hay en nuestra ciudad? Por lo menos en su salud. Y bueno, sí, podríamos decir que el robo modalidad arrebato, los robos de celulares. ¿Y en este caso...? Personas que... Sí. Sí. Sí, no, digo, en este caso los asaltantes o por lo menos la víctima no manifestó que hayan llevado armas, cuchillos, algo extra para golpear o para ejercer violencia. No, en este hecho puntual solamente fue agredido y despojado de su teléfono celular. Perfecto. Y no se resistió. Bueno, Luis, ¿algo más por ahí? Bueno, está Luisito, está el comisario, sí. Sí. Bueno, gracias comisario y gracias Luis. Enseguida volvemos a tomar contacto.